Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. El colectivo de búsqueda Una Promesa por Cumplir llegará a un año de lucha. Desde su creación ya suman 48 familias de distintos municipios que busquen a sus seres queridos en Guanajuato. Naila Carreño, representante de la organización, comentó que harán un evento el sábado 26 de marzo a las 2 de la tarde en el Parque Lineal en Celaya. En el lugar colocarán un memorial para sus seres queridos. La buscadora dijo que han trabajado por las necesidades de las familias que lo integran, aún con las carencias y dificultades que implica buscar a un ser querido en Guanajuato. El colectivo Una Promesa por Cumplir te invita el 26 de marzo a las 2 pm en el Parque Lineal en Celaya, Guanajuato, a celebrar y conmemorar el primer año de lucha de amor y hermandad. Te invitamos a que te presentes y veas la manera que se inaugura el primer árbol memorial hacia las personas desaparecidas. Una camioneta en llamas movilizó a personal de bomberos en la comunidad Rincón de Tamayo. Fue cuando sofocaron el fuego cuando encontraron los cadáveres de 7 personas en el vehículo. Los hechos se registraron cerca de la medianoche del martes en la comunidad antes mencionada, muy cerca de las comunidades Juan Martín y San José el Cuervo, en Celaya. La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, señaló que el vehículo con 7 cuerpos encontrados en Celaya era de origen michoacano. Incluso adelantó que por ahora los indicios señalan que las personas encontradas tampoco eran guanajuatenses. Arranca en la capital la jornada de vacunación de refuerzo de esquema completo contra COVID-19 para mayores de 18 y hasta 29 años de edad, con amplia participación y filas ágiles. Desde las 8 de la mañana ya había jóvenes formados, así lo informó la subdelegada de la Secretaría del Bienestar, Angélica Holguín Carrillo. Las sedes de vacunación para el municipio de Guanajuato Capital son la Secretaría del Bienestar y la exestación del ferrocarril. Se destinaron 30.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca, 9.000 para la Secretaría del Bienestar y 21.000 para las canchas de la vieja estación. La funcionaria informó que al corte a las 11 de la mañana de este miércoles, aproximadamente 2.000 jóvenes ya se habían vacunado en ambas sedes. No te olvides de seguir bien informado a través de zonafranca.mx o de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te prepara Bania Jaramillo. ¡Gracias!